Bien, ya tenemos gente conectada a través de la señal de enlace Guanajuato. Nos encontramos en estos momentos haciendo esta transmisión en vivo desde lo que es el fraccionamiento Guanajuato. Para mayor referencia en el cruce de lo que es la avenida Guanajuato y calle Marfil de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, donde esta tarde lamentablemente se registró la ejecución masculina de aproximadamente 40 años de edad, quien viajaba a bordo de esta camioneta Ram color blanca, la cual quedó en la esquina de lo que es la avenida Guanajuato y calle Marfil. Terminó impactándose contra un vehículo gris que se encontraba estacionado, los hechos, esta tarde en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. La zona permanece ya acordonada por elementos preventivos, agentes de investigación criminal, que ya se llegaron al lugar de los hechos y hasta apenas hace unos minutos se retiró la ambulancia de protección civil, quien llegó del miad de IATO a este reporte. Lamentablemente, al checar los signos vitales del masculino de aproximadamente 40 años de edad, quien se encuentra en el interior de esta camioneta de esta unidad motriz, pues lamentablemente ya no contaba con signos vitales. De manera extraoficial, se maneja que al menos tiene la víctima, al parecer, tres impactos por proyectil de arma de fuego, sujetos no identificados, a ver un fuego esta tarde sobre lo que es la avenida Guanajuato, para mayor referencia frente a las inmediaciones de la conocida sucursal bancaria que se encuentra en esta avenida Guanajuato. Usted puede ver, la zona está acordonada. Aquí está una unidad de la policía preventiva. Hay tres perímetros en los cuales se implementaron, se expandió o se amplió la zona donde se registró la ejecución de este masculino de aproximadamente 40 años de edad. Quien está a bordo de esta camioneta es una Ram, así nos indican, es una camioneta Ram color blanca. La unidad motriz quedó sobre lo que es el cruce de la avenida Guanajuato, esquina calle Marfil del fraccionamiento Guanajuato, en la ciudad de la ciudad fresera de aquí, Irapuato, Guanajuato. Usted puede ver, la zona está delimitada, la sala acordonada por agentes de investigación criminal. Hay ejemplos de la policía preventiva quienes están entrevistándose con otras personas, locatarios, para ver si pudieron ver algo más o recabar testimonios de cómo se registraron estos hechos. La ejecución de esta persona, quien hasta el momento nos indican, no está identificado. El cuerpo quedó sobre esta camioneta color blanca, permanece como desconocido, pero solamente nos indica que es de aproximadamente 40 años de edad. Así las cosas en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Voy a hacer un mayor acercamiento de la camioneta para si usted está compartiendo la imagen, y sobre todo compartir esta unidad motriz, pospondar con algún familiar de Lloyd-Oxys. Ahí está, miren, esta camioneta nos indican una camioneta tipo RAM, color blanca. En el interior quedó el cuerpo de la víctima, nos indica que es un masculino de aproximadamente 40 años de edad, quien perdió la vida esta tarde a causa de varias lesiones por el proyectil de arma de fuego. Usted puede ver al fondo una patrulla 9540 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien se va a tener que retirar para que ingrese la conocida ambulancia del Servicio Médico Forense, y sobre todo los peritos de la Procuraduría General de Justicia, empiecen con el levantamiento de las pesquisas o las evidencias que se pudieran localizar en el lugar de los hechos. Al fondo usted puede ver, esa camioneta es la conocida ambulancia del CEMEFO. Van a retirarse en estos momentos, o a hacerse a un lado, la unidad 9540 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que ingresen, pues, tanto los peritos, empiecen a hacer el trabajo que les corresponde, checar el área, levantar, pues, lo que pudiera servir como evidencia. Se presume que sobre el pavimento, por aquí no alcanzamos a ver, pero al parecer hay varios casquillos percutidos, se desconoce, se desconoce lo que es este, el calibre. Perdón, es que me estaban llegando acá algunos mensajes. Pero bueno, así la zona esta tarde, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, la ejecución de un masculino de aproximadamente 40 años de edad. El cuerpo quedó a bordo de esta camioneta color blanca. Los hechos, en las inmediaciones de la sucursal bancaria que se ubica aquí, en la avenida Guanajuato, calle Esquina, con la calle Marfil. Muchísimas gracias por compartir la señal de enlace Guanajuato. Esperemos que en las próximas horas se invita a un comunicado oficial, y sobre todo, también saber la identidad de la víctima.